La verdad es, la verdad es como tú, bendito Dios, la verdad es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, no hay nadie como tú, bendito Dios, la verdad es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, no hay nadie como tú, bendito Dios, la verdad es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad.